y sabes creo que hay un patrón en tus gustos con los muchachos de que habla tú sabes de qué hablo es el noviecito tuyo que aún no nos presentas es sólo un amigo un amigo no te envía regalos caro que es su forma de demostrar cariño eres así entonces por curiosidad de que trabaja tu amigo ese tal daniel es hijo del presidente o que para estar mandando invitación gourmet él hace contratos para orquestas pagan muy bien al parecer 300 dólares por hora